Dejé de preguntar y de buscar respuestas Escuché mi voz y el timón Cambió de dirección Volverá a comenzar Cuando el amor acaba en guerra Me enseñó a crecer y a conocer La fuerza del perdón Ya tuve el agua hasta el cuello Y encontré el viento otra vez Pude ponerme de pie Porque aprendí Que todo siempre llega en su momento Que el fin es el principio de algo nuevo Y hoy el tiempo tiene la razón Y se lo quedó Quién soy, quién soy, a dónde voy Y el miedo que golpeó Ya no duele No hay forma de escapar Cuando la vida pone a prueba Contra la pared Nos hace ver Nos hace ver Que hay una solución Y aunque nos tiren Conmigo conmigo Y hoy el tiempo tiene la razón Se lo quedó Se lo quedó Sé que lo peor Sé que lo peor Te podía hacer mejor Porque aprendí Porque aprendí Que todo siempre llega en su momento Que el fin es el principio de algo nuevo Y hoy el tiempo tiene la razón Que el miedo que dio Y hoy el tiempo tiene la razón ¿Y hoy 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 hoy? Y hoy el tiempo tiene la razón Mi alma ya creció La suerte me abrazó Y el miedo que golpeó ya no duele